Saludos y gracias por acompañarnos en este evento especial dedicado hoy a el tema de la dermatitis atópica. La revista de medicina y salud pública en un gran esfuerzo para poder orientar a nuestra comunidad ha invitado a los expertos en Puerto Rico sobre este tema. Así que tenemos con nosotros al principal investigador de dermatitis atópica en Puerto Rico, el doctor José González Chávez, quien además es dermatólogo y tiene una clínica muy, muy concurrida sobre los casos en Puerto Rico. Demasiado concurrida, pero nunca hay quejas de que no dé el servicio que tengo que dar para que los pacientes con esta terrible enfermedad tengan acceso a los medicamentos que hoy en día disponen. Claro, y estamos hablando del tema porque el 14 de septiembre es el Día Mundial de Concienciación sobre esta condición, que ese proceso de generar conciencia es tanto o más importante que el propio tratamiento porque si la persona no sabe o el profesional de la salud no sabe de qué se trata, no puede llegar hasta el tratamiento para que esa persona mejore su calidad de vida. Así que vamos a comenzar, doctor, con definir qué es dermatitis atópica y quizás cuán frecuente es en nuestra población puertorriqueña. La dermatitis atópica es una enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario reacciona a través de unos ciclos de proteínas que nos alteran la piel de la manera que conocemos como eczema o dermatitis atópica. Además de eso, la dermatitis atópica tiene otros componentes o condiciones que son comorbilidades que se heredan juntos, como por ejemplo el asma, la rinitis, la conjuntivitis, polipos nasales. Y si vienes a ver en Puerto Rico, hay una incidencia bien alta porque la dermatitis atópica, a pesar de que es una enfermedad hereditaria y autoinmune, tiene unos factores ambientales que provocan lo que le llaman el desencadenamiento de los síntomas. Pues vamos a tomarlos por parte. ¿Quiere decir que si una persona tiene dermatitis atópica es porque alguno de los padres la tuvo o la tiene? Sí, la herencia no es totalmente exactamente así, pero sí, por lo general, casi siempre un padre padece de una manifestación y los hijos de otra porque eso en genética se conoce como expresividad variable. Por ejemplo, el padre puede ser asmático y el niño padecer de la piel. O a lo mejor el padre padece de sinusitis y el otro padece de asma. Pero todo en conjunto se conoce como la tormenta atópica porque estos pacientes sufren de ciclos repetitivos, impredecibles, episodios que los sacan de su rutina de trabajo, de estudio y es una enfermedad que afecta todas las décadas de la vida. Wow, o sea que es crónica, no tiene cura. No tiene cura, puede tener periodo donde se vaya en remisión, pero a veces las recaídas ocurren en forma espontánea y pueden ser múltiples de ellas al año y puede afectar desde niños recién nacidos, después de los dos, tres meses de edad, hasta adultos de 70, 80 años. Hay factores que desencadenan esos brotes o esos episodios. Claro, mira, imagínate que vivimos en una isla donde tenemos polvo del Sahara. Ese polvo viene impregnado de muchas cosas. Tenemos vegetación, tenemos manufactura con humo, los carros, todo eso lo estamos oliendo, lo estamos inhalando, introduciendo a nuestro sistema y eso nos provoca que nos estemos exponiendo alérgenos. Y esos alérgenos, antígenos le decimos, son los que provocan el desencadenamiento de esta tormenta de citoquinas que le decimos en realidad son unas proteínas que van a producir los cambios proinflamatorios que hacen que la condición se manifieste y que el síntoma primordial, el principal, y le puedes preguntar a todos los pacientes que vengan aquí hoy, es picor. El picor de los pacientes atópicos es un picor intractable. Pero eso se puede confundir, doctor, con otras condiciones de la piel. Muchísimas condiciones de la piel. Y fíjate que es curioso que es mucho más confundible en los adultos que en los niños porque las manifestaciones van a ser diferentes por la edad, las medicinas que toma el paciente, otras funciones que pueden estar presentes orgánicas en los pacientes. Así que uno tiene que tener un conocimiento bastante amplio de cómo es la gama de manifestaciones que la enfermedad presenta. O sea que no hay una prueba específica, es lo que me quiere decir. Más bien es... Hay algunos laboratorios que te dan unos índices y uno los utiliza en la práctica, pero uno usualmente es un diagnóstico clínico viendo al paciente. Claro. ¿De qué grados? O sea, ¿cómo se manifiesta en su etapa más sencilla y cuán severo puede llegar a ser? Pues mira, te iba a mencionar lo siguiente en cuanto a la prevalencia de la enfermedad. Nosotros en Puerto Rico estamos rondando en cerca del 10 al 12% de la población presenta alguna de estas manifestaciones que pueden ir desde leve, moderada, severa y que puede incluir no solamente la piel, puede incluir el asma, puede incluir otras de estas comorbilidades que te mencioné. Un 10 o un 12% es un montón. Estamos ahí, ranking, ahí arriba con casi todos los estados de mayor incidencia en Estados Unidos. O sea, que hay sobre 300 mil personas en Puerto Rico que pueden tener la condición. Es correcto. Lo que pasa es que algunos lo manifiestan en piel, otros lo manifiestan con asma, otros con conjuntivitis, pero la enfermedad es de alta prevalencia y casi todo el mundo conoce un familiar o alguien que padece de la enfermedad. Pues usualmente la persona que tiene asma se trata con otro especialista. ¿Cómo se llega o cómo se hace ese tratamiento lístico, verdad, para que pues llegue la persona también al dermatólogo? Pues te diré lo siguiente. Por ejemplo, esta es una enfermedad que puede requerir, vamos a decir, en el peor de los casos, intervención del pediatra, el dermatólogo, el alergista, el psiquiatra, el endocrinólogo, el oftalmólogo. Los pacientes con dermatitis atópica padecen de una condición oftálmica que se conoce como queratoconos. Muchas personas no la conocen, los oftalmólogos saben lo que es. Así que uno como médico, cuando interviene con un paciente que tiene dermatitis atópica, tiene la responsabilidad de manejar a este paciente en forma multidisciplinaria. Ese término es importante porque no debe caer el paciente solamente en el médico que le va a tratar la piel, tiene que caer en todos los otros especialistas que van a intervenir con él porque hay muchas situaciones que van a estar dependiendo de cada uno de estos especialistas. El neumólogo también es otro que interviene aquí. Claro. Usted me hablaba de un caso y a mí me gustaría que el público que está aquí lo conozca porque yo soy paciente de dermatitis atópica, pero leve. Y ese picor que usted define hoy, uno lo sabe de qué se trata, pero usted me contaba de un caso de una niña de 13 años que lo manifestaba de una manera que yo jamás lo había escuchado, si no puede hablar de ese caso. Te cuento porque tengo muchísimas anécdotas. Este me impactó muchísimo porque ocurrió esta semana pasada y pienso que una enfermedad que ha existido toda la vida. Nosotros no hemos descubierto la dermatitis atópica ahora. Esto lleva todas generaciones existiendo. Lo que es diferente hoy es el tratamiento, el acceso a medicamentos que cambian la calidad de vida de los pacientes. Esta niña, una niña de 13 años que puede ser hija de cualquiera de nosotros, de Añasco. Una nena chiquita de 13 años que me la llevan a mi oficina envuelta en una frisa con una mascarilla que yo apenas podía ni saber ni verle nada más que los ojos. Y la madre que no tenía ni plan médico llega donde mí porque alguien me conocía y consiguió una cita y me dice la madre, doctor, yo tengo un calendario en mi pared. Y todos los días marco el día, un día y un día hasta que llegara la cita con usted. La nena me mira y yo la veo y me dice, doctor, yo todo lo que yo quiero es que usted me cure para yo poder asistir a la escuela. Una nena muy, muy aplicada. Cuando yo veo a esa niña y le pregunto a la mamá cuánto tiempo llevaba con la enfermedad, me dijo varios años. Y fíjense que todo este tiempo ella pudo haber recibido ya un tratamiento, pero no tenía, la palabra es acceso. Pero doctor, ¿cómo se le manifestaba? Porque usted menciona lo de la frisa, eso es importante. Bueno, esa niña cuando se remueve su frisita, yo la veo, está, lo que nosotros usamos el término es eritrodérmico. Eritrodérmico quiere decir que está rojo, inflamado, el cuerpo entero, 100%. Cuando tú sufres de ese tipo de eritrodermia, tú no controlas la temperatura. No puedes controlar el picor porque básicamente esta enfermedad ataca los nervios periferales. Y estos pacientes te pueden dar el testimonio, como yo lo he escuchado muchas veces, una vez que los trato, me dicen, es la primera vez, doctor, en 40 años que puedo dormir toda la noche. Esta niña no podía dormir, no podía controlar su temperatura y se sentía tan agustiada que, honestamente, me impresionó que siendo una nena tan joven pudiera tolerar esa enfermedad con la madurez que lo hizo. Y no podía ir a la escuela, por lo tanto, la condición le está afectando prácticamente toda su vida. No solamente eso. Te quería mencionar, por ejemplo, que una enfermedad como esta no solamente te va a afectar al paciente, ahí afecta a la familia, afecta a la escuela, que tiene que hacer arreglos para el acceso de esos niños a salones climatizados. Afecta los sistemas salubritarios, porque la inversión de dinero y tiempo que tiene que incurrir, el plan médico, el gobierno, la familia, el tiempo de pérdida de empleo, de sufrimiento, es una cosa increíble. Lo bueno, doctor, es que, como usted decía, hay una nueva generación de medicamentos que pueden devolver la vida a esa persona y que pueda continuar desarrollándose de manera muy normal, con todo y la condición. Claro, estos medicamentos básicamente se hicieron disponibles desde el 2017. Para adultos ya eventualmente han ido saliendo otros nuevos. Algunos de ellos son tan seguros que se pueden usar hasta en niños de seis meses de edad. Y hay varios, no solamente un medicamento, hay cerca de cuatro o cinco y van a salir otras alternativas terapéuticas. Y por lo tanto, la razón principal que me envuelvo y me levanto un sábado a esta hora de la mañana, créeme, después de haber trabajado mucho, es porque quiero traer la concientización a todas las personas, a todos los que ustedes conozcan que tienen dermatitis atópica, que hay médicos que pueden ayudarlos, que existen los recursos y que vivimos en un país donde existe el acceso a medicamentos que en otros países, incluyendo en Estados Unidos, no tienen muchos pacientes acceso a las medicinas que aquí tenemos. De eso me siento orgulloso. Y además el doctor ha fundado una organización para generar conciencia sobre esta condición y poder educar tanto a profesionales de la salud como al público en general. Así que háblenos un poco de esa organización. Se llama Alianza para los Pacientes con Dermatitis Atópica. Yo me tomé la prerrogativa de contactar una persona que me ha ayudado muchísimo, considero que es una persona excelente, va a estar más tarde con ustedes y esa persona ha logrado que las compañías farmacéuticas, los pacientes que padecen de la enfermedad, médicos como muchos que van a estar en el día de hoy aquí, se unan con el propósito de crear conciencia que tenemos una enfermedad prevalente, altamente de incidencia en nuestro país, que es tratable y que disponemos de los médicos, de los recursos y que no hay excusa para que ningún paciente, aunque viva en el centro de la montaña más lejana de nuestro centro urbano, no tenga acceso a los tratamientos. Claro, y eso significa que se va a firmar una proclama. Eso es correcto. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre va a ser el día mundial de la dermatitis atópica y vamos a tener nuestra versión nacional, vamos a recibir una proclama de la legislatura para ese día, el día 14. Yo voy a estar presente allí en representación de toda la comunidad de pacientes que la padecen, de nuestros médicos y mi mejor deseo sería que muchos médicos, dermatólogos, alergistas, pediatras, envuelvan y quieran ayudar a los pacientes que padecen de esta enfermedad. No me quiero sentir solo, me quiero sentir acompañado. Claro que sí y muchísimas gracias, doctor, para el público que nos está viendo, que está por acá cerca, sepan que el doctor es quizás la autoridad máxima en los casos de dermatitis atópica, ver los casos más difíciles, los más graves, los más distantes. Así que si usted conoce a alguna persona que todavía no haya dado con ese médico que conozca la condición, pues doctor, ¿dónde le conseguimos? ¿Dónde lo podemos conseguir? Yo te diría que mi oficina a veces suena el teléfono muchas horas y no lo cogen porque está lleno, pero ahorita va a estar Brenda, que es la de la alianza, y ella va a tener un número de acceso que ella no solamente le puede conseguir cita conmigo, puede conseguir cita con otros médicos y a través de la alianza, por eso es que hemos hecho esta alianza, para que haya una línea entre el paciente y la comunidad médica y los sistemas de salud para que los pacientes puedan ganar acceso. Cuando ella está aquí ahorita le preguntas y con mucho gusto, si tengo que ver cualquier paciente lo veo con mucho gusto porque mi promesa en esto es comprometerme en ayudar a los pacientes lo más que yo pueda. Muchísimas gracias doctor y gracias por su servicio a la comunidad también. Nosotros vamos a una pausa y más adelante regresamos con otros profesionales sobre distintos aspectos de la dermatitis atópica que hacemos con las ronchas que se forman, con las manchas que quedan después también, en fin, cómo vamos a manejar esa dermatitis atópica a través de toda nuestra vida, así que quédense con nosotros, regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com